¡Tun tu dun tu! Uy, espero que les guste esta pista, les va a molar yo creo. Uno. Vamos. ¡Vámonos! Con todo. Oye, Killer, se te ha salido. ¡Verdad! Madre mía, Killer, se te ha ido. Me ha caído la conexión a Killer y ya no se les suele ir. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Madre mía. ¿Cómo estoy girando? ¿Sabes? ¿Cómo me han puesto ahí? ¡Uy! Bonny va segunda, ¿sabes? No, tercera, perdón. ¡Bonny es para el otro! ¡Ay, pobrecita! La Bonny se ha ido de frente, ¿sabes? Por Bonny. No sabe que es un cara a cara. Se ha ido de segunda, se ha ido de frente, ¿sabes? Ahí va el Bonny. No ha dado la vuelta. ¡Rayos! ¡Ya se da la cuenta! 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 ¡Ya se da la cuenta, sí! ¡Ya se da la cuenta! ¿Sabes? O sea, se fue hasta el fondo. Lo vi en el mapa, ¿sabes? ¡Sí! Me di mucha risa. ¡No, no, no! ¡Ay, Bonny! ¡Casi me mata! ¡Oh, damn! Bueno, uno se ha muerto, pero yo no. Hombre moribundo con apariencia, ataque cardíaco. A ver, vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Uff, lo que está costando, ¿sabes? Lo que no está escrito. ¡No rayos! Saibald, me escapaste. Casi piso una motita. Rápido, rápido, rápido. No debemos dejar que nos ganen, Saibald. Esta es la partida. Ve intentarlo. No lo intentes. Hazlo. No prometo nada. Hazlo, Saibald. ¿Bonny ya entendió el concepto? No sé. No sé. No sé. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! Que me he dado la vuelta mal, ¿sabes? ¡Acelera, coche! ¡Acelera! Espartaco está aquí también, mate. Espartaco. Bonny sí entendió, creo que el concepto de... ...reversal y darle las aves. Entiendo, entiendo. ¡No! ¡No te diré, te diré! ¡No te diré! ¡Oh, cocasión! ¡Cómo he esquivado! ¡Ahí! ¡Me he caído al final! Es el punto con el coche de... Ahí está Bonny, ahí está Bonny. ¡Con permiso! Bueno, ya estaba en la edición, por eso vale... Con permiso, una... ¡Uff! ¡Madre mía! ¿Dónde está Bonny? A ver. Qué educado, sí. Bonny está octava, vale. Tú estás a Ibarg primero y a Kilar se le ha caído para eso, ahí te va a responder Eh, se me ha ido la luz, y todavía no vuelve Se te ha ido la luz, bro Madre mía, madre mía Es que hoy te has tenido Sí, o sea... Y suerte, no sé, porque estoy oscuros en casa Eh, sí, me imagino, broma, me imagino Revisa, por ejemplo, la compañía a ver si dice algo, de repente regresa en un rato Ya, bueno, a ver si me viene A la hora que es Eh... Esperamos que podemos tener la kill en la siguiente, la verdad Ahí va Yo voy, yo voy Y la primera, o sea que Que no muy bien Yo voy, yo voy, ahí Echándole Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Ay, madre mía Ese es el del Turbo El del Nitro de Batman Soy Batman Tananananananananananananananananana Oh dios mío, es el coche del Profesor Alasa Batman Ese es el del Turbo Es el coche del Profesor Galassian El amigo Galassian es FranFon, pero... FranFon, ¿lo sabes? Ah, me has hecho perder con tu coche ¡FATMAN! Ya está, ya casi llego, ya casi llego a la meta ¿Volver a cambiar de carril? ¡ESSO! ¡A la meta! Por favor, si yo digo meta, ¿sabes? Es porque... ¡VOY A IR A LA META! Si, si, a la meta dentro de media hora No te preocupes, que la media hora Yo te la hago en 5 minutos Estoy llegando, estoy llegando Mejor porque ya son las 10 de la noche y me voy a tener que acostar O sea, que esta va a ser mi última ¡NO! O sea, Iván, ¿por qué la última? La última de esa, Iván No sé, ya sé ¡NO! Ese autito que salió volando soy yo Usé un camión, rampa, pincho, etc. Para salir volando, como un profesional Estilo... Monto, monto, ven para que te voy a coger rebufo Bueno, ya voy por allá ¡No es el que te coja rebufo! Mira quién está tercero y quién está segundo Ahora voy por Espartaco Espartaco, ¿dónde está? Es que el cochecito de chiquiera que no, cuesta Daniel murió Lo maté Permiso, señores Que voy pasando Madre mía, no sé quién será ¿Saltaron ustedes bien o no? ¿Saltaron ustedes bien o no? O sea, ahí... Mierda Vienen todos a por mí, eh Vienen todos a por mí, pero la vida ¿Cómo ha dado Bonnie ahora? Bonnie, Bonnie ahí va, ¿sabes? Con el camión pincho No sé cómo sea, pero... Pero estoy intentando llegar, ¿sabes? Madre mía, pobre Bonnie Oye, Bonnie va en la no sé qué vuelta, ¿sabes? Esa es la de las primeras ¡No! ¡Qué rayo, rayo, rayo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pasé en serio! Por favor Ya paren ¡Paren de masacres! ¡Ay, madre mía! ¿Qué? Ese era yo Ah, se me había dado cuenta No sé, no me do... ¡Ay, joder! ¿Por qué cada rato voy andando andando todo? ¡No! Me he caído por el medio No sé, pero... Pobrecita ¡Acelera, coche! Uy, pobrecita El chico... Ya está muerto Lo más vale a Navidad ¡No! ¡Vamos! Que hay que llegar como sea ¡Qué mala suerte! 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 ¿Sabes? ¡Bonnie! ¡Tú puedes! ¡Confío en ti! ¡Se va robando! ¡Qué mala suerte! ¡Ahí va! ¡Pobre Bonnie! ¡También ahí sufriendo! ¡Fusión! ¡Fusión! ¡Demencial! A ver, voy para... Ya está... Una Bonnie menos... ¿Cómo va Bonnie? ¿Va bien? No sé... Se ha quedado por ahí por la mitad O sea, que vas ahí con el colchón No pasa... Sí, sí, es que está intentando la pobrecita No sé ni para dónde ir, ¿te imaginas? ¡Ay, pobrecita! No, no, si sabes, sabes... No sé cómo ha llegado Porque... ¡No, no, no! ¡Creo que llega! ¡Creo que llega! ¡Creo que llega! ¡Ha llegado! ¿Al fin? ¡No, sí! ¡Ha llegado! ¡Ah, que lleva ahí toda la partida! Toda la partida de nuevo Toda la partida de nuevo también No sé si... No sé yo, si saca yo el nuevo Con el Phantom Thunder A ver... Sí, sí... ¡Ha llegado! ¡No! ¡No ha llegado! Sigue con el... Sigue con el... Sigue con el camión gigante, ¿sabes? ¡Uff! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Pero yo me... Es que como no tengo un vehículo rápido Cuando estás en mitad... ¡No! ¡A ver si ha llegado! ¡A ver si ha llegado! ¡No sé! ¡No lo veo! ¡He retomado! ¡He retomado, Seibal! ¡He retomado! ¡Uy, pobrecito! Se ha caído uno ¡Vamos, vamos! ¡Segundo, segundo! ¿Quién está primero? ¡Emangel! ¡Emangel, digo! ¡Emangel! Ay, es que sí le doy a Amangel Me ha atropellado a uno con el coche Y lo ha mandado con el coche ¡Vamos, vamos, vamos! Puede ser, ustedes ya están con esta moto ¡Oh, Dios mío! ¡Casi me da! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo estoy esquivando, ¿sabes? Ahí... A muchos estoy esquivando ahí, tete ¡Uf, uf, uf! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Coche de rampa! ¡Ven a mí! ¡Niu! ¡Casi me da! ¡Madre! ¿Me hago la legendaria o lo intento? Voy a intentar serme la legendaria La legendaria de Batman No, no vas a llegar No llegaste Es que es muy... La rampa es muy larga ¿Qué? ¿Qué? No, no llegó Ahí te coño Sí, ahí te... Vamos a ver, vamos a ver ¡Wow! Madre mía ¡Me Até up! Muy trinity No, no... No,yscalo de Choct voy a dar la vuelta aquí en 360 ¿sabes? Voy a posicionarme ¡Ohhhh! Después de verla canción de Batman Ahn tarararara Me lliva Castillo Chicos, ¿quién va primero? ¿Quién va primero, no? No quiero decir nada, pero.. ¡Uplica! ¿Alguien ha dicho por ahí que Dordos Armageddon va primero? ¡Pomponía! A ver este auto, ¿cuál es? ¡Ah, ese Formula 1! ¡Listo! ¡Ya me la hice! ¡Última! ¡Ay, Saibal! Me has chocado, me lleva este Por favor, no me he chocado Sí, en mi pantalla me has hecho tomar pavimento ¡Una moto! ¡Por ahí paso, paso, paso! ¡Ay! ¿Por qué no paso? ¡Hola! ¡No paso, no paso! Nadie está, no, nadie llegó a donde yo Hola chicos, ¿cómo vais? Aquí, tirando ¡Madre mía! ¡Ábreme paso! ¡Madre mía, que voy llegando! A ver, ¿por dónde paso? ¡Por la izquierda! Me lleva un minuto ¿Cuántos puntos te quedan a ti? Me quedan cuatro Pero en cada vuelta son tres Así que uno, dos Algo así, no me falta nada y acabo A mí me queda un poquito todavía Voy a esperarte un poco, ¿sabes? Porque soy bueno, o sea Tú ni siquiera Cybert te acercas No, no, ya claro Tú ni siquiera te acercas, madre mía Pero eso así está cerca, mira ¡Ah, su madre este auto! ¡Hay un auto ahí! ¡Bonnie! ¡Muevete pobrecita! ¡Bonnie ahí está! Con la E, con la E ¡Lanzos Nitro! No sé qué ha sido No sé qué ha pasado Permiso Me voy a coger ya el ratón Porque es que no veo por dónde voy con el coche Sí, sí, yo estoy cogiendo el ratón, ¿sabes? Cogiendo tampoco me voy Ya te eres Ya, casi acabamos Vuelta 360 de De... de la hostia ¿Qué ha pasado? Lo voy a tener que ponerlo en serio Aquí va los coches ¡Madre mía! Este... Auto que yo tengo ahí, Tuneadito Del... ¿Cómo se llama? Del bocho Cucarachas, cara abajo Me mola mucho Vamos, vamos, tú puedes, Autito, tú puedes ¿Qué ha pasado, no? No, no, está pasando todavía ¿En mi momento? Ya casi lleno Ya casi lleno Ya casi lleno Ya casi lleno ¡No! ¡Ay, madre mía! Ese chaval se mató ¡Eres mal, Jerry! ¿Cómo? ¡No! ¡Ya voy a llegar! ¡Déjame llegar! ¡Madre mía! ¿Cómo hay? ¡Ay, me han roto la llanta! Casi, casi ¡Eva! ¿Qué es eso que ha volado? ¡Ah, es Bonnie! ¡Es Bonnie! ¡Es Bonnie la que estaba volando por encima de mí! O sea, digo, ¿qué es ese coche? Que estaba volando para arriba No veo a Bonnie ahí No sé qué estaba intentando hacer Bonnie, no veo Veo la meta, chicos Veo la meta No les va a gustar ¡Que auto tengan! ¡Que no pase! ¡Que no pase, hostia! ¡Cuidate! ¡Nos vemos! ¡Pues créeme que voy a pasar! No sé ¡Está pisando! ¡Uy! Que no recupere Te han hecho un poco acá por delante y por detrás ¡Poder! ¡Poder! ¡Vamos! 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 Vamos a lanzar la estrellita ¡Vamos! 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 Pues con el juego ¡Ajé yes! Cállate ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que realmente te voy a llevar! ¡Cállate the skype with us!